1, 2, 3 Es inútil que quieras comenzar otra vez No te rompas mi vida, yo no tengo nada más Aconte que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar No te rompas mi vida, yo no tengo nada más No te rompas mi vida, yo no tengo nada más La historia de siempre, un amor que se muere Te espero mañana comenzar otra vez Si recorre mi temor, quiero abrir su vida en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejarla por mi amor Es la historia de siempre, mi amor que se va No te rompas mi vida, yo no tengo nada más Y yo espero mañana comenzar otra vez No te rompas mi temores, quiero abrir su vida en paz Y encontrar mi suerte, no dejarla jamás No te rompas tu sitios de cámara No heBRAS